Muy bien, aquí seguimos con Andrés Melgar, director de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento de Concitec. Andrés, nuevamente gracias por darme este espacio de entrevista, para entrevistarte. Y quería hablar sobre el evento que nos reunió acá en Perú, el Hatun Tincui. ¿De dónde surge la iniciativa de armar ese evento? Hola Juan, hola amigo. Nuevamente gracias por la invitación. Siempre es un honor poder platicar estas cosas. Te cuento un poquito cómo nace la historia de este evento. Cuando yo ingreso al Concitec, me encargan la tarea principal de evaluar la plataforma de sedes nacionales. En este tiempo se llamaba DINA. Y bueno, eso lo hicimos en 2017, planeamos un proyecto Perucris, que ya hemos comentado al respecto. Y luego, pues en el año 2018, nos dimos cuenta que nuestra profesora Alicia tenía algunas dificultades. Entonces, por ahí también comenzamos el proyecto de mejora de los metadatos, el programamiento de los repositorios. Un proyecto que está andando en este momento. Y pues yo me di cuenta que teníamos una patita que estaba cojeando, que eran las revistas peruanas. Tenemos, el Concitec gestiona, es el centro de acopio de la Tindex en Perú. Y gestiona el portal Cielo, Perú también. Y pues resultaba que estaba como que un poco descuidado, en el sentido de que no había mucho fomento y ese tipo de cosas. Me reuní con un grupo de expertos en edición de revistas y análisis micrométrico. Y les dije que quería comenzar ahora a mejorar el tema de comunicación académica. Entonces, ahí surge la idea de hacer un evento grande, que sea como una inspiración a todos aquellos que editan revistas o quieren editar revistas. Que sepan cómo se hace y que se conozcan al detalle ese tipo de cuestiones técnicas que significa tener una revista. Y también queríamos traer a las empresas proveedoras de informaciones científicas. Y así surge esta idea, ¿no? Yo debo confesar que yo no soy experto, yo soy de formación en Academia Informática. Por ahí he publicado en una revista cuando hacía el doctorado, pero nunca he editado en una revista. Entonces, lo que se hace en estos casos es llamar a la gente que sabe. Entonces, nos juntamos con un grupo de personas, amigos de Concitec, que nos dijeron Mira, hay que hablar de estos temas. Yo quería tener aquí, hablar de ciencia abierta. Comenzar a ver temas modernos de ciencia abierta. Quería ver cómo se resultaba la tienda en otros países. Vino Jorge aquí a hablarnos de cómo está la tienda desde Costa Rica. Quería también ver la experiencia chilena desde Cielo. Vino aquí Patricia Muñoz también a contarnos la experiencia chilena, ¿no? Pero también quería tener temas como cómo se ha editado la revista, cómo se detecta el plagio. Hicimos también ponencias y talleres más específicos para temas que creo que fueron de mucho interés para los que hayan asistido. Todos temas vitales para la producción científica, la investigación, la edición de revistas y además que lograron agrupar un quién es quién de las ciencias de la información a nivel iberoamericano, ¿no? Sí. Y la idea es hacer este evento cada dos años. Cada dos. Tenemos, yo me gustaría dejar en el Concitec dos eventos seriados, ¿no? El primero es el evento Perucris, que el año que viene se hace su segunda versión. Y, pues, este, el 2021 debería ser la segunda versión de Hatun Tingui. Te soy muy sincero, la intención era hacer un evento para el Perú, ¿ok? Para la comunidad peruana. Y me sorprendió mucho, cuando fuimos al evento había personas, pues, de Colombia, Panamá, Honduras, Chile, Argentina. Eso, pues, decía que los invitados eran, pues, de calidad, ¿no? Entonces, estoy muy contento por eso, ¿no? Creo que se logró el objetivo. Hicimos, este, muy buenos amigos en el evento y es eso, ¿no? Yo creo que fue, ha sido un punto de partida importante para el Perú y ahora lo que viene es continuar ese trabajo. Este, nosotros aquí en el Concitec vamos a reformular la gestión de Cielo. Bueno, estamos por designar un Comité Consultivo de Cielo y una Secretaría Técnica para que fuese todo mejor. Empezar a incrementar las actividades de divulgación en la ciencia. Y, por ahí, este, alguna idea, no quiero decirla todavía, pero tenemos varias ideas para los editores de las revistas, ¿no? Queremos comenzar a formar, ¿no? Una de las ideas que se nos ha venido a la cabeza y que la empezamos a hacer el próximo año es hacer un seminario permanente para editores, así como lo tienen en el UNAM de México, creo, ¿no? Y que sea un espacio para comenzar a formar en temas actuales y relevantes para la edición de revistas y sobre todo en ciencia abierta, ¿no? Y otro de los temas que a mí, este, me sigue dejando con interrogantes, pero que algunas respuestas he tenido, es la evaluación de la investigación en el contexto de la ciencia abierta, ¿no? Es un tema que particularmente aquí estamos estudiando mucho para poder, este, proponer aquí una forma de evaluación que considere la ciencia abierta, ¿no? Se habló en el evento de Métricas Alternativas, este, se criticó mucho el famoso factor de impacto de las revistas, este, y, en fin, estamos digeriendo todo, fue mucha información y que la estamos, pues, este, empezando ahora a digerir mejor, por así decirlo, ¿no? Y eso, ¿no? El Hatton Tinkui, pues, para mí representó un evento que creo que va a marcar un hito en el Perú y la verdad que yo espero que se repita en otras regiones de Latinoamérica. Conversaba con Patricia Muñoz de Chile, que había venido también un investidor chileno, y me decía, oye, qué idea es tan genial, este, ¿por qué no la hacemos también en Chile, no? Este... Exacto. Y interesante porque Hatton Tinkui es un, es una palabra quechua que significa gran encuentro, ¿no? Y yo estaba allá buscando una palabra, este, chileno para poder utilizar también para ese evento, ¿no? Y decía que es genial, porque la idea es, la idea también de los organismos del Estado en CTI es cooperar, ¿no? Y mostrar cómo esto se puede replicar en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una experiencia, pues, genial, ¿no? Sí, es un evento que realmente dinamiza, motiva a los asistentes, hace esa vinculación entre gobierno, investigadores, proveedores de servicios. Exacto. Y que es muy, muy enriquecedora, la verdad. Sí. Y muchas felicidades por el evento. Sí. Una de las cosas que yo quería lograr con el evento es que es tener un espacio en donde, además de visitar los diversos servicios que ofrecen los proveedores, ¿no? Los asistentes puedan conversar con los ponentes, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo veía que luego de cada ponencia se acercaban, preguntaban, este, nos contactaban, intercambiaban correos. Y yo creo que efectivamente las ponencias han sido de calidad, están todas en el YouTube, también están las diapositivas en el reproductor del Concitec. Pero lo más rico para los asistentes además es llevar ese contacto, ¿no? Y poder hacer las preguntas ya cuando uno regresa a su institución, preguntarles sobre todo lo que necesitan saber, ¿no? Yo creo que ese objetivo se ha cumplido también. Y nada, estamos muy contentos, en realidad ha sido un, creo que es el primer gran evento que se hace en el Prud de esta naturaleza. Y pues nada, vamos a continuar haciéndolo, ese es nuestro compromiso con el país, ¿no? Muy bien. Bueno, Andrés, muchas gracias nuevamente. A ti. Hasta luego. Chao, nos vemos.